Y es un placer, es un placer estar con Claudia La Torre para H&N, agradeciendo a nuestras chicas de H&N. ¿Cómo estás? Arrancando. Empezando el año con H&N. ¿Viste? Me encanta. Una propuesta con un estilo que me encanta trabajar y esta vuelta de la mano de H&N voy a desarrollar técnicas sobre tela. Sobre tela, con sellos y con esténciles, porque eso es lo lindo, usás los dos. Exactamente, tanto el sello como el esténcil en la tela aplicados como base para enriquecer el trabajo. Me encanta la lámpara, contame un poco, vamos viendo todo lo que tenemos acá en la mesa para que ustedes vean las cosas divinas que hizo Claude. Bueno, la lámpara está trabajada sobre gasa, es esténcil trabajado directamente con tres colores de una. Una sola aplicación con los tres tonos para lograr el estampado. Hermoso. Bueno, y este sos especialista, a mí me encanta este espejo, a todo el mundo le gustó acá, se lo quieren llevar porque está buenísimo. Sí, este es mi preferido. Hermoso. Tiene también la aplicación de esténciles con relieve, trabajamos con arpillera, trabajamos con cuero, sellos aplicados sobre cuero, esténciles sobre arpillera. Divino, eh. H&N, los esténciles, una belleza, la nueva colección, los sellos también. Mirá que lindo, esto es lo que me decía Mika, que está bárbaro que tenés el sello y el esténcil, es todo, todo y bueno, se usa mucho con todo. Sí, esto es para aplicar en grandes superficies y el sellito en las chicas y armar con poses dentro de las mismas líneas. Bueno, y ahí estaban viendo todos los sellos y los esténciles de H&N que le queríamos mostrar, toda la variedad. Esto está divino. Aplicado es, es un protector para la maceta. Mirá que lindo, eh. Trabajado en arpillera con organza superpuesta. Divino. Y bueno, y el asientito ese que es un bombón. La silla. Ay, sí. Trabajado también sobre lienzo, estampado, sello y esténcil. Muy bien, eh. Para que lo puedan hacer en casa vamos al paso a paso agradeciendo a H&N por supuesto. Sí, por supuesto. Y que te van a ver también en Expo Hobby, así que vamos al paso a paso. Vamos a comenzar el paso a paso. La idea es trabajar sobre distintas hiladas textiles y colores. La primera opción es trabajar un fondo negro oscuro. Por supuesto que siempre tenemos que comenzar con el blanco. Vamos a poncear. Y realizamos el esténcil en los nuevos diseños de H&N que son divinos. Toda la línea nueva es hermosa. Le damos una buena mano ponceando para que quede bien cubierto el blanco sobre el esténcil. Levantamos. Una vez que esto orea un poquitito, vamos a tomar un pincel y vamos a comenzar a aplicar los colores. Simplemente está realizado todo con acrílico. También puede ser con pintura para tela. Pero en este caso elegí el acrílico porque en realidad tiene una tonalidad muy importante. Queda bien realzado el color y me pareció que era una buena técnica para aplicar sobre esto. En la segunda opción vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar sobre el lienzo que este fue justamente el tapizado de la silla. Vamos a trabajar los sellos de H&N de la nueva línea que son los redondos de los mandalas grandes que tenemos una diversidad divina. Aplicamos el acrílico. Lo tocamos apenitas con un poco de color para que sobre el blanco se note perfecto. Comenzamos con un pincel de cerdas muy suavecito. Empezamos a aplicar de manera rápida y pareja el color sobre el diseño. Siempre teniendo en cuenta que el acrílico no entre en los espacios. Bueno, una vez que está todo pintado el sello, lo damos vuelta, lo aplicamos, ejercemos una leve presión sobre la tela y ahí tenemos el diseño. Este ahora otra vez es la misma técnica, se pueden realizar los colores. Ahora vamos a realizar el mismo diseño que está hecho en la pantalla, trabajado sobre gasa de color naranja con esténcil de H&N, que es un nuevo diseño. Vamos a comenzar entonces a poncear con acrílico blanco directamente, si sostenemos bien, no hay necesidad de agarrarlo porque vamos a hacer una técnica todo húmedo, un color directo sobre el otro. Una vez que lo cubrimos con el blanco, vamos a tomar un poco de turquesa, vamos aplicándolo ponceando sobre el lateral y un poquitito del color morado que también está aplicado en la lámpara y lo superponemos en el centro. Ahora vamos a aplicar el sello sobre el cuero, que es el mismo diseño que está utilizado en el espejo. Entonces pintamos con un pincel siempre de cerda suave y en forma oblicua el diseño del sello y ahora directamente lo vamos a aplicar. Presionamos y ahí tenemos el sello aplicado en el cuero. Después por supuesto vamos a enriquecerlo con distintos elementos, brillos, lentejuelas. Bueno, vamos a aplicar ahora, vamos a trabajar sobre la arpillera, que es lo que utilizamos en el marco espejo y en el portamaceta. Directamente vamos a ir al acrílico, vamos a poncear sobre la arpillera directo. Vamos a mezclar los colores porque eso es lo que logra el efecto que se ve en el terminado. Y siempre vamos a iluminar con un poquitito de blanco porque sobre los tonos oscuros o rústicos como la arpillera es importante darle un poquito de luz para que tome realce el stencil. Levantamos y ahí tenemos el diseño. Ahora vamos a aplicar el sello sobre la arpillera que es el detalle que está realizado en los laterales del envoltorio del portamaceta. Entonces, tomamos el acrílico, pincelamos con un pincel suavecito, siempre de forma rápida y pareja. Y lo vamos a dar vuelta. Listo. Lo vamos a ubicar para que justamente haga un ángulo. Presionamos. Toda la línea de sellos de H&N quedan divinos. T Gracias por ver el video.